ah qué tal amigos del rancho la candelaria seguidores para explicarles un poco cuál es el proceso que tenemos aproximadamente dos años y medio dos años cuatro meses el más grande tiene dos años siete meses a ver la gente me pregunta a veces hay amigos hay amigos que han venido y nos dicen que no que tiene más tiempo más edad que yo no tengo la culpa que yo les dé bien de comer y que crezcan y que la genética sea diferente al amor de otros creaderos es muy respetable como decir pero estos becerros son de la aparición de hace dos años de las aguas de hace dos años o algunos nacieron en marzo otros en abril de hace dos años entonces ya lo que después de marzo es lo que tiene a estos tiempos dos meses y medio dos o cuatro meses más o menos vamos a empezar con este becerro este es un becerro que se ríe el camarón este becerro que lleva por nombre sonora para los que tienen un poquito de de inteligencia y que les gusta la música de miguel y miguel marzo es hijo del soldado imperial con una vaca hija de fuerzas especiales dos años seis meses o sea siete meses más o menos es un becerro nuevo joven le tenemos mucha fe vamos a bajarlo agua más para que sepan para que estos becerros se han calado con muñeco y abajo en la plaza una placita que tenemos entonces por lo regular siempre se manejan de aquí al ruedo que es dos kilómetros más o menos nunca se han subido un camión ya saben más o menos tienen la idea de cómo acomodarse se han bajado cuatro o cinco o seis veces allá abajo el ruedo entonces tiene una idea de cómo acomodarse en el remolque pero ya en el camión es diferente y nos sacamos a las pulpas ahorita ya los estamos paseando porque hicimos dar una vuelta ahorita que recorrieran los límites con morelos ya se dieron la vuelta fueron a saludar a la raza la gente de Guajintlana de Teacalco ya la gente del casino ya pasaron a saludarlos la gente de Cicintla están de regreso aproximadamente una hora y feria una hora tres cuartos una hora y media en lo que las hace bien para que se sientan a panarse y ya no sentir tan difícil el día que nos movamos a una placentura se llama sonora va el primero que va a ir el domingo de los becerros toretes que va por el domingo se llama sonora este becerro se llama producto nacional es un becerro que le tenemos mucha fe es hijo de logra maestra con una vaca de proyecto dinamita me gusta mucho el becerro para los que quieren piensan mal vayan a pensar que le estamos echando grasa o aceite del lomo es el líquido para las moscas no vayan a pensar que empezamos a echar algo en el lomo es un líquido para las moscas ahí está saluda a la cámara flaco está el flaco nos traemos andamos los traemos en chinga con perdón de la palabra pero es que la verdad nos vamos anda la raza chameando recio está la morena este se llama producto nacional ya le hemos subido a las aguas ahí ya le hemos subido a la página calandolo jala 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 obra maestra con proyecto dinamita la mamá proyecto dinamita el papá obra maestra si ustedes pueden notar ya tienen un poquito más de altura que la obra maestra y se preguntan acá que de esos dos cuáles líneas traen el primero ya comenté el primero la del sonora trae líneas del soldado y es hijo de la mamá siga de fuerzas especiales entonces trae línea de general atrás línea de general por la mamá trae línea por el papá trae línea del general y la línea que traía el fuerzas especiales era la vaca era hija de era hija de un toro de un toro del reguilete de la maldita de cortazar de jorge rojas y jesús no lasco cuando estaban juntos el otro es obra maestra que viene siendo nieto del centenario y el obra maestra de una vaca de lidia pura hay que decir la verdad de san jose a buena vista la vaca siguiente este es un torito que les comentábamos es un torito hijo de la obra maestra tenemos para nuestras dudas si la vaca haya sido hija del colibrí aunque salió con características propias del obra maestra salió con más características a los aficionados de la candelaria no se acuerdan del colibrí el color es muy parecido al colibrí le vamos a poner colibrí en honor y y y recordando un toro que nos dio mucho que no es el favor de vendernos don adelfo de allá de adelfo lópez de allá de san luis potosí fue el primer toro con el que ganó la candelaria un torneo ganamos varios torneos con él el colibrí pero fue el primer toro ya como la candelaria federico figuero que ganó un torneo lo compramos en un diciembre para jugarlo en enero en el torneo de chilpancingo y afortunadamente ganamos con él nos dio varias muchas muchas ilusiones lamentablemente tuvo una muerte trágica en el primer día que lo soltamos un enjambre lo mató pero pues así es esto la todo lo que tiene vida tiene muerte todos nos damos con él se llama colibrí nos ha gustado mucho hijo de la obra maestra que mucha gente que se va conectando que si dicen que todos estos los vas a jugar el domingo que si todos los vas a jugar el domingo es que sí el domingo si son de los siete toretes que van siete los errores que van ahí va que original don fede me encantó el nombre de sonora y sus ojos negros más que obvio por la rolota bueno luego luego la agarraron sonora y sus ojos negros por eso le puse sonora por la canción los ojos negros ya estarán listas las crías del despertar del diablo ya estarán mecerros ya hay mecerros de despertar del diablo próximamente ahora vamos a bajar mañana pagamos para que vean lo nuevo que hay abajo otros mecerros que son más chicos que estos que llevan aproximadamente medio año o cinco meses más chicos que estos que ya lo estamos manejando mañana ven ya hemos subido algo a la página de ellos vamos a ver mañana que hay pero hoy vamos a ver esto esto es un becerro que le tenemos muchísima fe y nada más nos hemos nos ha costado mucho trabajo tiene demasiada ley una cosa impresionante de ley el becerro se llama proyecto de fe es el becerro de la historia que les digo que nació malo bueno no nació malo yo creo que de chico lo va a haber pisado la vaca vos no te gustó blanco no nos va a llevar una zarandeada en vivo y a todo color dios guarde la hora blanco ya se acabó el jaripeo para el domingo entonces proyecto de fe el papá es el soldado la mamá es hija de de proyecto dinamita es una vaquita chiquita que yo creemos que también por lado de la mamá trae línea de cola de plata de lo que nos gusta mucho en cuanto a la línea genética está muy bueno la mamá le pidió sacar embriones pero me gusta mucho es un becerro que desde la primera vez que lo calamos con el con el muñeco parece que tenía 10 jugadas desde la primera vez siempre su jugada ha sido muy constante y ha sido en su forma de moverse me ha gustado mucho mete mucho cambio ojalá y se puede apreciar y ojalá le aguantamos le vamos a montar muchísimos también jóvenes no vamos a usar jinetes de los más grandes vamos a usar muchachos que andan mecerreando que montan bien ojalá y nos entienda la gente de fe en el pueblo a veces dicen no 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 escenas con jinetes grandes o con escuela grande no se puede son mecerros jóvenes que si ahorita les metemos un jinete grande a una escuela grande y lo llegan a cortar o lo llegan a agarrar duro lo más probable es que se van a espantar no nada más esto es cualquier becerro se llama proyecto de fe viene contra el camarógrafo qué comida recomiendas para los toretes de 23 años mira yo le recomiendo un alimento balanceado hay diferentes marcas yo uso una marca no la voy a decir porque no me da nada dices voy a hacer un voy a procesar un alimento yo quiero hacer un alimento y vamos a estar patrocinando entonces vamos a patrocinar vamos a hacer una marca vamos a hacer una marca vamos a hacer una marca buscamos que sea un alimento que de energía que de musculatura que de poca grasa lo medíamos con mazorca mazorca de maíz maíz amarillo de preferencia la mazorca en jalisco le dicen farola muchas gentes es lo que es el 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 elote completo con lo que es la hoja y el maíz los granos del maíz eso es lo que se muele y le damos el porcentaje de forraje les damos avena y la mayoría de los becerros tenían rato en el campo ya tenían como unos tres meses sueltos entonces nos acabamos de agarrar hace 15 días me gusta su estilo tan atléticos están fuertes aunque nos saltamos al campo los potreros están muy buenos ahorita este siempre les dimos de comer dicen que este mecerro es un mecerro también de los soldados por línea del guerrero es un mecerro que le vamos a poner un nombre de un guerrerense para todos los futboleros es más no lo sabía ojalá que no nos quite la dicha de dejarle de quitarle el nombre le vamos a poner una un guerrerense muy conocido un excelente futbolista un ser humano muy bueno una gente muy humilde y que podemos hablar de que es un ejemplo a seguir de los jóvenes en guerrero orbelín pineda mi compa orbe te queremos dedicar este becerro le vamos a poner orbelín se llama orbelín porque es guerrerense como orbelín está casi del mismo color mi compa no mi compa está más blanquito que el torito ahí está orbelín para los fanáticos saludos para la gente de cruzul para la gente de chivas para gente de querétaro que también por ahí pasó a ver ahí está a ver les pones aquí voy a andar diciendo lo que dice la gente dice les pones alguna vacuna para su crecimiento que si le pones alguna vacuna a los becerros para las vacas también es una vacuna que es para prevenir las enfermedades 11 vías metemos para el derrienga que es el murciélago que el murciélago les da rabia que les da rabia se descargaran pierde la noción se vuelven locos aquí pega mucho el derrienga pero sobre todo las 11 vías para enfermedades eso cada seis meses tanto vacas como becerros y toros se inyectan para ese tipo de enfermedades se les pone para la mosca ahorita que están encerrados un producto para que se les quite la mosca y usamos otro de los corrales que les funciona muy bien y que les recomiendo a mucha gente es un producto que se usa en los corrales tenemos mucha mosca y nada más aplicamos el producto y se va toda la mosca disuelto en agua pero no más no más para la gente que un evento ahí en facebook para que se suscriban para que se metan al evento porque ahí vamos a estar subiendo todo lo relacionado al evento del domingo ahí para que le pongan asistiré y todo el rollo pero vamos a bajar no sé quién sería el muchacho que nos escribió la otra vez cuando andamos buscándole nombre al becerro blanco que se levanta alto del soldado que es de los de la segunda de los de los dos añeros uno que al último se quedó también nos lo mandó la gente se quedó con el nombre de guardia nacional del becerro blanco y les quiero hacer una recomendación ojalá y los ganaderos y diferentes ganaderos de la república y en el nombre de los ranchos hay que respetar los hombres de los ranchos y hay que respetar los nombres de los ganaderos yo procuro digo hay muchísimas ganaderías está cañón está para para conocer los nombres de todas las ganaderías pero procuro por lo regular no por leer el nombre que ya nos han usado ganaderías o que nos traigan las ganaderías nos gusta ojalá y respetemos un poquito y si alguien tiene ya de un vídeo de hace tres meses cuatro meses con un toro que se llama guardia nacional se lo quito pues sobre todo si es bueno vamos a seguir con un toro ni que le pusimos un nombre a alguien que nos recomendó un nombre para ese becerro y se le quedó me gustó mucho se llama guardia nacional guardia nacional ah el este el imperial que es imperio guerrerenses este se llama imperio guerrerenses es hijo del cacique es hijo del cacique con una vaca de 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 perdón le digo del soldado con una vaca de cacique para los que no sepa para los que se entera más o menos el cacique originalmente se llamaba el cabrito en una ciudad que mucha gente se confunde era el cabrito y cuando llegó el cabrito de costa rica le tuve que cambiar de nombre y le puse nos ha dado muy buen resultado el cacique es el papá del maquia blanca por lado de los toros es el papá del maquia blanca es el papá del patrón de corralejo también el cacique entonces trae linea muy buena es toro me ha gustado muchísimo más que por esto vamos a abrir la jugada el día domingo por esto vamos a abrir la jugada en qué fecha lo subieron creo que yo di ese nombre ponen acá creo que sí eh no del guardia el guardia sí ponen César Nava Sánchez creo que sí era ¿Quién es? César Nava Sánchez César Nava por ahí estamos a mandar un saludo dejo el guardia por ese nombre imperio guerrerense me gustó no para el guardia no para el blanco me gustó más guardia nacional pero este le vamos a poner en recomendación tuya le vamos a poner imperio guerrerense ya andan saliendo todos acá que él también puso guardia nacional dicen que cuál es el toro que sale de colado allá preguntan acá ah es un toro que lo traemos con problemas del rumen tuvimos que soltar se llama último guerrero de los hijos del guerrero nada más que lo traemos con problemas del rumen lo traemos el tratamiento gente imperio guerrerense me gusta mucho imperio guerrerense hagan muchas vueltas y le dan para arriba a veces también da más vueltas que un cobrador de Coppel en esta época saludos a todos los que la vemos en Coppel imperio guerrerense imperio guerrerense pum pum el ente imperial es el imperial en el medio el sobrino estas tomas no las tienen y ahora ahora pues seguimos con un becerro que nos gusta mucho nos atrevemos a ponerle el segundo nombre del papá es hijo del soldado imperial es hijo del soldado imperial con una vaca de proyecto dinamita de proyecto dinamita me gusta mucho a mí el becerro un becerro de aire no es becerro voltero se ha elevado muy bien se elevaba cuando le poníamos el muñeco se está elevando mucho con los jinetes ya lo calamos dos veces con chamaquitos se ha visto muy bueno el becerro ojalá no nos falle es el más chico de todos se llama imperial está bueno un nombre que le pusieron acá dice a uno póngale avión presidencial necesita estar muy grande avión presidencial vamos a echarlo se llama imperial en honor al segundo nombre de su padre hola pero amarra al proyecto también está dando la atención a este becerro si tiene una característica también tiene los ojos verdes como del interior no no están verdes pero si los tiene son color raro color cobrizo no le hay el color como canela entre canela y cobrizo me gusta es el más chico de todos muy serio un becerro muy serio le tengo mucha fe es muy serio entonces también estamos buscando hay becerros con mucha calidad pero que se nos ha puesto nos han dado algo de lado del cajón este es un becerro que ha estado muy tranquilo en los cajones ha sido muy noble y nos late para que funcione preguntan acá qué fin tuvo el toro el rascanubes muy buen toro de aire el rascanubes es un toro de mi hermano la verdad no sabría creo que se murió en Veracruz siendo semental se lo llevaron de semental se oye ya murió de viejo en Veracruz en los ranchos de mi hermano en Veracruz pregunta se lo regalamos bien a mi hermano mi compadre Jorge Rodríguez de Rancho, Las 3 al cual le mando un saludo a Jorquillo preguntan qué becerro le vas a regalar al camarógrafo jajajajaja no tienen becerros del gerente becerros y vacas acá pone no tienen becerros del gerente no tenemos becerros vacas del gerente bien pues libres guerrero. Saludos desde Ayutla, preguntan por el lechero, que donde está el lechero. Ahí viene, se quedó este toro, que a mí en lo particular, era el becerro, el toro este que más fe le tenía yo, lamentablemente la baja del equipo se debe, o la baja de no ir el domingo, este becerro que me gusta mucho, también hijo del soldado con una vaca del guerrero, es de lo que más me gustaba, nada más nos ha dado mucha lata en los cajones últimamente, se nos ha tirado mucho, se tira y ahora si juega con el mono y todo, pero lamentablemente no nos podemos dar el lujo, digo, a la mera hora nos puede, nos puede dar lata cualquiera, pero si estamos, nos estamos dando cuenta que nos está dando lata, queremos hacer las cosas rápidas y nos vamos a emproblemar un poquito más el día del jaripeo. Este becerro yo lo tengo mucha fe, más adelante lo van a estar viendo, probablemente ese va a ser un tono muy bueno, de los que más fe le tengo, se llama Digital, es hijo de soldado imperial, con una vaca del guerrero. ¡Auno! Ahí viene. Ahorita lo usamos de carga para no lastimar a los que van a ir. Se llama Digital. Como les digo, de los que más fe le tenía, pero nos ha dado de la plaza. Como Dios se lo hace. Saludos desde Houston, cuando Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos. Saludos de Ciudad Altamirano, Chicago, Rivers, California, mucha gente de Estados Unidos. Saludos para toda la gente de California, de Texas, de Chicago, la gente de Atlanta, la gente de todos, de Nueva York, muchas gente, muchos paisanos. Saludos para todos, un abrazo. Dios me los bendiga. Ya abrieron temporada, felicidades, ya están muchas ganaderías mexicanas. Un saludo para todas las ganaderías que están. Nosotros vamos a esperar un poquito, que el año que entra, vemos si mejora la situación económica y ya no está tan tenso el rollo de la pandemia. Vamos a hacer todo lo posible por ir la semana que entra. Ya tenemos autorizadas las visas para ir al consulado, todo. Pero vamos a cambiarlo un poquito y vamos... Pero saludos para todos, acudan a los garipeos que va a haber. Próximamente está la gira ya de muchas ganaderías en la Unión Americana. Felicidades a todas las ganaderías que van. Van destructores. Ya empieza la gira, creo que este fin de semana. Saludos para mis primos. Y sigue, el y sigue. Preguntan acá que cuáles de estos van a ir el domingo. Todos menos el digital, ¿no? Todos ellos nos van y se queda nada más el digital. Estos son los siete que van. Nada más el digital y uno se queda. El digital se queda porque nos ha dado lata. Y el echerito se queda porque todavía andamos titubeando. Es de los más chicos, aunque no tiene un buen tamaño. El echerito se queda. Vamos a darle algún tiempecito para que se vuelva más solito. Y les comento para todos los que a veces tienen una duda cuál es mi rollo, cuál es mi sistema. Aunque mi sistema no necesariamente es el mejor sistema que hay del jaripeo. Yo procuro que los becerros ya tengan cierta edad para, sobre todo, que tengan caja, que tengan apariencia ya de toritos más o menos. ¿Por qué? Me gusta que se vean más formales. Otra cosa que a mí me gusta mucho es irlos llevando a un subproceso poco a poco. Ese proceso nos ha dado resultados. Nos han aguantado un poquito más los toros. Dándonos un proceso con jinetes de su medida, con una cola moderada, un pretal bueno, un cajoncito bueno. Nos da un proceso largo, a lo mejor más largo. Pero yo creo que a nosotros nos ha funcionado. Y prueba está que hay muchos toros suévere a los que traemos que ya tienen añadidos jugando, como es el sureño, como era el centenario, como es ahorita el azteca, que ya tiene cuatro o cinco años jugando a un nivel aceptable. Digo, así lo vamos a entender. Y les vuelvo a comentar, como siempre les digo, no necesariamente las formas que yo trabajo, la forma como yo trabajo, es como debe ser. Es mi forma, a lo que a mí me ha funcionado, y yo me baso mi teoría en lo que a mí me ha funcionado. Las enseñanzas que tengo, el tiempo que tengo en el Jarepeo trabajando. Y a veces también me gusta ver videos de otras ganaderías, sobre todo ganaderías que hacen cosas interesantes. Me gusta ver mucho una ganadería que hay en Estados Unidos, que su proceso de ellos me gusta mucho. Y se los recomiendo que vean ese proceso, porque me gusta también que la gente vea cosas positivas, gente que le gusta el Jarepeo. De repente voltean a ver a Page, sé que hay mucha gente que tiene toros de Page. A mí me gusta mucho la forma de trabajar de Page, del proceso de los becerros. Platica mucho con la gente, da explicaciones mucho de sus procesos y me gusta mucho. He agarrado cosas positivas de él y de muchas gentes, y tengo mis propias teorías también. Vamos con el Chirito. Se llama Lecheíto, hijo de Fuerzas Especiales, la mamá y la del Guerrero. A la larga. Sigiloso. Pásale para acá. Pregunta gente que si va a iniciar el domingo el Jaripeo a las 3 y media o 4. A las 3 y media empieza la transmisión. Empezamos con la transmisión a las 3 y media. Vamos a hacer 15 minutos ahí de ciertas cosas que vamos a subir. Algunos comerciales, algunos patrocinadores. Y después vamos al cuarto para las 5. Ya vamos a estar dando un pormenor de lo que va a ser. Ya vamos a tener todo acomodado. Primero Dios. Primero Dios vamos a tener todo acomodado. A cuarto para las 4. A las 4 en punto. Estamos en la duda si va a haber presentación o no va a haber presentación. Ya vamos a empezar el ritual a las 4 de la tarde. Vamos a meter todos por los carriles. No, para que se meta nada más que donde es a las 3 y media en el Facebook Live. La página de Facebook Live Nacho La Candelaria. FFF. Esta página que están viendo esto. Promuévanlo, ayúdenos a difundirlo. Ahí está. A ver. Vamos todos con la lista. Proyecto de fe. Colibrín. Producto Nacional. El que se asoma atrás. El que se asoma atrás es el Sonora. Y sus ojos negros. Ahí está Sonora. Lecherito que no va. Digital que no va. Orbelín que está ahí nomás queriendo. Ahí está para la fanaticada del fútbol. Orbe. Orbelín. Este. Imperio Guerrerense. Y este que se llama Imperial. Ahí quedó. Ahí está. Les mandamos un saludo. Mañana aproximadamente a las... ¿Qué será? A las 3 de la tarde vamos a estar haciendo... Mañana vamos a sacar los toros que vamos a jugar. Nos vamos a colgar ahí afuera. Los 13 toros que manden compromiso. Primero ellos mañana como a las 3 de la tarde. Conéctense ahí para hacer fiesta. ¿Algún saludo? A ver. Saludos de Los Ángeles. Los Ángeles. San Nicolás. Ciudad de México. A ver. Saludos de Puente Acevedo. Puente Acevedo. ¿Quién de los Acevedo? Mi compadre country. Beca Luna. Rebe. Saludos. Saludos de... ¿Qué fue? El Cabrito de Costa Rica. El Cabrito de Costa Rica se lo regalé... A... Pedro Segura. Hace muchísimos años. Y por ahí mañana les vamos a estar enseñando una vaca que es hija de él. Nos dejó unas 2, 3 vacas. Muy bonitas, muy parecidas a él. Saludos para la gente de Costa Rica. Saludos para la gente de Nicaragua. Saludos para la gente de Honduras. Que el otro día amablemente nos mandaron saludos. Saludos para todos nuestros hermanos. Que esos son gente... No sé por qué nos dividieron. Somos igualitos todos. Saludos de Chicago. De parte del Camarón. Camarón, saludos. A ver. Saludos del estado de Alabama. Alabama. Saludos de Acapulco. Saludos, paisanos. Saludos de Camarón, de Tezca. Tezca. Una chulada. A ver. Saludos desde Oaxaca. El patrón de Corralejo. Mañana lo vamos a dejar para que lo vea la gente. Ya está puesto más puesto que un calcetín. Está el patrón de Corralejo. Pero el patrón está... Por ahí traemos un problemita con el Fuerza Aérea. Tenemos la duda si lo vamos a jugar. Pero yo creo que lo vamos a jugar. Corralejo le pegó. Le dio un jegue. El guerrero azteca es más distracción de nosotros. Corralejo le dio un juntón y le pegó en un brazo. Ya le reventó. Y tiene la bolita todavía. Pero yo creo que lo vamos a llevar el domingo. Al Fuerza Aérea. Va... ¿Qué otro es todo? Proyecto Dinamito. Aquí es ya para... Bastureño. Tonatico. Acapulco. Mucha gente. Saludos a todos. Ahí está. No, ya para mañana. Mañana o pasado mañana que haga la... Pasado mañana lanzamos la transmisión de nosotros toros. Un saludo. Dios me los bendiga. Acompáñenos a la transmisión del domingo. Dibúrganlo entre sus familiares. Les mando un saludo. Ánimo. Dios me los bendiga. Estén bien.